Adivina quién se muere por ti Te daré una pista, se parece a mí Adivina quién se atreve a soñarte Y está tan re loco y quiere conquistarte Tal vez lo conozcas y te cuento un poco Es muy buena onda y le gustan tus ojos Es un caballero formal y discreto Pero si tú quieres, te falta el respeto Adivina quién pensé que tú eres La mejor de todas las mujeres Adivina quién se hace ilusiones Tan solo tu mente Que se crucen todas las esquinas Para ver si vos casi iluminas Y si acaso tuvieras un precio Ata te compraría En serio piensas que soy yo Que comes, que adivinas Y adivina